Yo estoy súper agradecido por este país, abrirme las puertas y permitirme llegar a donde yo llegué. Sí, porque a lo mejor usted no conoce a Juan Carlos. En el pasado vivía un país del tercer mundo, no tenía carro, no tenía computadora, no tenía casa y en menos de dos años en este país pudo alcanzar todo eso. Ya lo dijo 20, es cosa de loco hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si usted sigue viendo su novelita y usted sigue viendo el noticiero todos los días a enterarse de todo el problema, cuánta gente tenga por ahí y cuánto esté pasando en el mundo. Entonces, mi gente, usted nunca va a poder ser feliz si lo que ponen en la televisión es pura desgracia. El dinero es solamente un instrumento. Si la tiene una gente con valores positivos, pues va a ser una cosa positiva. Si la tiene una gente con valores negativos, pues va a ser una cosa negativa. Garantizado ser millonario y feliz si usted escucha este video hasta el final. Sí, porque eso es lo que hago yo para aprender y cómo yo llegué a millonario y cómo. Estoy tratando de ser más feliz que nunca y te lo voy a contar ahora. Lo que he aprendido y lo que usted puede aprender. Una de las cosas que usted tiene que hacer para poder ser feliz en la vida es agradecido. Y yo estoy súper agradecido por este país abrirme las puertas y permitirme llegar a donde yo llegué. Sí, porque a lo mejor usted no conoce a Juan Carlos. En el pasado vivía un país del tercer mundo. No tenía carro, no tenía computadora, no tenía casa y en menos de dos años en este país pudo alcanzar todo eso. No fui millonario en los primeros dos años, pero sí tenía mi meta clara que vine a los Estados Unidos a ser millonario. Vamos a estar hablando de inteligencia emocional porque ese, ese es quien te para o te impulsa. Este que está aquí. Eso es mi gente como el carro que tú le echas gasolina y si le echas gasolina buena, pues corre rápido. Y si le echas lubricante y petróleo a un carro de gasolina, pues entonces, aunque el petróleo mueva camiones más grandes, pero si le echaste de lo que no lleva a tu cerebro, entonces no te va a llevar a donde tú realmente quieras. Ya lo dijo 20. Es cosa de loco hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Sí mi gente, porque esto es una de las cosas que quiero hablar con usted. ¿Cuánta gente no viene de su país y quiere seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo en su país y poder ser millonario algún día y poder ser feliz algún día? No mi gente, la verdad que eso sí es de loco. Si usted sigue viendo su novelita y usted sigue viendo el noticiero todos los días a enterarse de todo problema, cuánta gente tenga por ahí y cuánto esté pasando en el mundo. Entonces mi gente, usted nunca va a poder ser feliz si lo que ponen en la televisión es pura desgracia. Entonces, ¿cómo usted va a comer huevo y erutar pollo? No, si usted está viendo noticias que lo que dan espanto, pues usted va a estar espantado. Y son sentimientos completamente diferentes y tú tienes que cultivar el sentimiento. Y esto es una de las cosas que no se habla en ninguna parte del mundo. Esto no me lo enseñaron en la escuela ni en el trabajo. Esto viene de libros donde muy poca gente tiene acceso. Y esto es lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Lo único que te pido a cambio es que me dejes ese like, porque ese like viene bendecido. Usted lo único que tiene que hacer es comentar, interactuar conmigo y vas a ver cómo esa vibra te va a llegar. Y lo que tú desees en esta vida te va a estar llegando porque Diosito te escucha. Sí, te está hablando de una persona que viene de una familia atea, de un país de los más pobres del tercer mundo. Y solamente lo único que hice fue invertir en mí y seguir lo que otras personas ya estaban haciendo. Sí, pues si tú quieres tener resultados positivos, pues tienes que seguir a personas positivas. Si tú quieres ser feliz, pues anda con personas que sean felices. Ese dicho que anda ahí por mil años atrás. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues claro, pues si anda con gente positiva, vas a ser positivo. Si anda con gente tóxica, vas a terminar siendo tóxico. Mi gente, cuéntenme usted cómo usted alimenta su cerebro. Una de las cosas que yo empecé a dar ejercicio a este cerebro fue leyendo de gente que tiene mucho éxito. Ya le he puesto como uno o dos videos por aquí, se los voy a dejar, de los libros que yo me leo, que es como hacerme una transfusión en sangre completamente. Sí, tuve que sacarme el Juan Carlos que tenía en el pasado y ponerme sangre positiva, sangre de buena vibra. Las cosas no son buenas ni son malas. Yo le doy un significado. A mí me puede estar pasando una cosa mala. Vamos a decir, terminé con una relación. ¿Es eso bueno o eso es malo? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. La persona negativa dice, bueno, a llorar que se cayó el tete. La persona positiva dice, esto me está pasando por alguna razón. Y si Dios lo quiere así, es porque algo mejor me va a traer adelante. Es la misma acción, solamente visto de dos ángulos diferentes. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado cosas que se cree que es el fin del mundo? ¿Cuánta gente no se suicida teniendo tantas bendiciones, dinero y toda la cosa? La diferencia es cómo tú le vas a dar ese significado. Déjame te cuento que hoy tuve un día un poco interesante con mi hija. Mi hija tiene cinco años y está en el momento donde ella está aprendiendo y tiene sus polémicas. En estos momentos, un poco que los niños se ponen un poco reverdes. Una de las cosas que yo he aprendido es a sentarme, explicarle qué es lo que está pasando, por qué está llorando y por qué la puse en el sofá. Le empiezo a hablar de los sentimientos, de los valores. Y hoy tuve una conversación bien profunda con mi hija de cinco años, explicándole de que tú tienes la elección de elegir qué sentimientos vas a dejar pasar a tu cerebro. Porque enseguida me estaba diciendo que la culpa de por qué ella estaba llorando era de esta persona y de esta otra persona. Y tuve que explicarle que no fue así. La culpa de lo que estaba pasando, de por qué estaba triste, ella misma lo dejó entrar en su cerebro. Dejó entrar los sentimientos de tristeza. ¿Sí? Porque todos los seres humanos tenemos sentimientos de alegría, tenemos sentimientos de felicidad, tenemos sentimientos de amor, tenemos también sentimientos de odio, de tristeza, de amargura, de envidia. Esos son valores que nosotros tenemos que reconocer. Yo no sé por qué no se ha hecho tanta investigación al respecto, pero bueno, la gente millonaria sí habla de esas cosas. Déjame y te pregunto algo. ¿Es el dinero una cosa positiva o una cosa negativa? Me gustaría que me dejara los comentarios abajo, pero te voy a decir lo que yo pienso del dinero. El dinero es solamente un instrumento. Si la tiene una gente con valores positivos, pues va a ser una cosa positiva. Si la tiene una gente con valores negativos, pues va a ser una cosa negativa. El dinero es como el martillo. Lo mismo lo puedes hacer para construir que para destruir. Entonces, mucha gente tiene la mente reprogramada del pasado, de lo que nos dijeron nuestros padres, de lo que nos dijeron nuestros abuelos o de las amistades más allegadas. ¿Esas amistades llegaron a donde tú quieras llegar? Eso es lo primero que tú tienes que preguntar cada vez que estés en un momento que te sientas un momento depresivo, un momento donde no te estás sintiendo bien. ¿De dónde está viniendo esa negatividad? ¿De alguien que tienes a tu alrededor? Pues lo más probable es. Pero lo más bonito es que tú tienes la posibilidad de elegir si esa persona o ese entorno tú lo vas a entrar en tu sentimiento. Porque, como ya les dije, las cosas no son buenas ni son malas. Tú eres quien le das el significado. Al final, mi niña entendió. Al final, mi niña supo que cuando está llorando es porque tiene un sentimiento de tristeza y que ella puede tener control sobre su sentimiento. Es probable que haya que repetirle esto dos o tres veces. Eso también es lo mismo que usted se tiene que repetir una y otra vez. Porque el cerebro es como un músculo donde tú le vas a dar el entrenamiento. Tú y tu subconsciencia es quien le va a decir a tu cerebro a dónde tú vas a llevar. Nadie te va a parar. Solamente tú tienes el control de a dónde tú quieres llegar. Si viene una persona tóxica y dice tú no puedes llegar a ningún lado, tú no sirves para nada. Yo no sé qué te piensas, a dónde tú quieres llegar. Tú te puedes como que acomplejar, sentirte pequeño. Y tú le puedes decir a tu cerebro, yo creo que esa persona está pasando por un mal momento donde tiene sentimientos de tristeza, donde tiene sentimientos de orio y yo tengo el poder de no dejarlo entrar en mí. Y bueno, a esa persona, darle flores. Cuando le comenté eso a mi niña, a que no sabes lo que hizo. Yo tengo otra baby de un año y algo. Cuando terminé de conversar con mi niña, lo que hizo fue entregarle juguetes de peluche a su hermanita, cosa que me asombró y me dijo, entendió el mensaje que le dije. Porque yo le dije, si le das felicidad a otras personas, esas personas te van a dar felicidad. Tú siempre entrega lo mejor que hay en ti y esas cosas van a venir para ti. Enseguida que terminé de hablar, eso fue lo que hizo mi niña y la verdad que me sentí muy orgulloso. Una vez mi mamá, la abuela de mi hija, me dijo, es que la niña es muy fuerte de carácter. Y yo le dije, no, la niña es una niña. Nosotros somos los que tenemos que enseñarle que está bien y que no está. Es lo mismo que yo hago con mi cerebro. Yo le tengo que decir a mi cerebro que él está bien y que no está. ¿Cuántas veces usted no ha visto por ahí decirle, yo no sé cómo mi hija o mi hijo me salió así? Sí, eso nunca se le enseñó en la casa. Nunca se le enseñó, pero a lo mejor lo que nunca tuvo tiempo usted para enseñar las cosas que realmente tenía que aprender su hijo. ¿Cuánto tiempo dedicaste a estar el día a día con tu hijo? ¿Cuántas veces te preparaste tú para educar a tu hijo? Sí, porque para poder decirle las cosas que yo le digo y creo que me siento bastante orgulloso con los cambios y con las cosas que ha llegado mi hija. Me parece que eso ha sido también parte de la preparación que hemos tenido su mamá y yo a la hora de estudiar, prepararnos, enfrentarnos a qué es lo que va a pasar. Porque no vinimos, nadie vino con un librito de instrucciones. Eso lo vamos aprendiendo en el camino. Y la verdad que nunca me da pena decir que no sé y preguntarle a otra persona. ¿Quién es mi mejor amigo? YouTube, Google, personas que están preparados y sé que tienen la capacidad con el tema que yo necesito. Por supuesto, si mi niña está enferma, lo más indicado es preguntarle a un doctor. Pero si no está el doctor, ¿a quién tú le vas a preguntar? Bueno, hay bastante información en estos momentos en Google, ChagPT, ya hay hasta un inteligencia artificial que te puede decir de todo y cómo emprender. Inclusive te puede enseñar a cómo llegar a un millón de dólares. Lo primero que tienes que hacer es entender que solamente tú tienes el poder de llegar a donde tú quieres llegar. Entrenando esa mente, preparando esa mente y siendo lo suficientemente fuerte para que ninguna voz externa entre y trata de cambiar la paz espiritual que tú puedes tener en ti. Por eso es que quiero agradecer a este país por darme la oportunidad de hasta donde he llegado. Quiero agradecer a todas las personas que han pasado por mi vida. Porque si yo soy lo que soy, es porque cada una de las personas que han pasado a lo largo de mis años de una forma positiva o negativa, llegaron a donde yo estoy. Sí, porque cuando tú haces una buena receta, lo mismo la sal o la pimienta le da el sabor tan rico con que tú lo pruebas. Todos los condimentos son necesarios para llegar a la receta indicada. Solamente tienes que agradecer de lo bendecido que tú estás tan simple como es todos los días. Yo me levanto y agradezco a Dios porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Y aunque soy un ser humano y a veces me enojo y a veces me pasan cosas que no quiero que me pasen. No obstante, siempre trato de saber que tengo el control y eso es poder saber que yo tengo el control y que yo puedo cambiar el significado de lo que está pasando. Yo le doy el significado positivo y yo soy el que convierte mi entorno en felicidad. Y lo invito también a usted. Si no ha visto el video que puse por ahí de la taza de café, pues se lo recomiendo porque es una moraleja muy bonita que me ha cambiado la forma de pensar en varias etapas de mi vida. Cada vez que escucho ese refrán, la verdad que se lo recomiendo al 100% porque me pone a pensar cada vez que estoy en un momento de tristeza o que tengo sentimientos que todos los seres humanos tenemos. Pero tú lo puedes cambiar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Le deseo a usted la felicidad mayor del mundo porque sí, este canal es de emprendimiento y la inteligencia emocional es algo que tiene que estar en un emprendedor. No importa lo que estés haciendo porque eso precisamente es lo que te va a dar la felicidad, la inteligencia emocional. Si tú estás a cargo de tu mente, porque eres tú quien único le va a decir a tu mente que eres una persona feliz. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está interesado en vender o comprar una propiedad, para mí sería tremendo placer poder ayudarlo en su sueño americano. Si yo pude hacerlo, usted puede hacerlo y todos podemos. Dale un like, comenta este video. Dime si te ha pasado eso de que alguien viene con una mala energía. Dime si tú, sabiendo que tienes el poder de controlarlo, lo has podido controlar. Cuéntame de esas cosas, me gustaría intercambiarlo. Si tú no tienes una persona con quien hablar, háblalo porque yo estoy leyendo los comentarios. Y me gustaría saber qué es lo que usted pina, cómo usted ha salido adelante. Viene usted de un país del tercer mundo y vino aquí a los Estados Unidos y no encuentra cómo emprender. Me gustaría saber su vida. Cuéntamelo en los comentarios porque yo voy a estar revisando eso. Y bueno, me gustaría tener amigos como tú en mi canal. Nos vemos en un próximo video. Estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Chao. Chao.